Romautos, tu concesionario Mazda en Elche, patrocina Telenid. Nuevo Mazda 3 Bienvenidos a Telenid en este viernes de dolores en el que Elche ya huele a palma blanca y lo hace en medio de la campaña electoral que ya ha comenzado de forma oficial. Entre hoy y mañana están abiertos los mercadillos que se han autorizado en las plazas públicas y las pedanías para vender las palmas lisas y trenzadas de cara al Domingo de Ramos. El de la Plaza de Baix ha estado muy concurrido durante toda la jornada. Con el Domingo de Ramos en Telenid iniciaremos la retransmisión de las procesiones. La primera, la propia, la de las palmas, a partir de las 12 del mediodía con conexiones en directo con distintos puntos del recorrido para ver el paso de Jesús Triunfante. Pedro Duque acompañó a los socialistas en la pegada de carteles en la que Pablo Ruz se estrenó como candidato al Senado. Podemos y Compromís concurren por separado y Ciudadanos confía en captar militantes. Y en los deportes los jugadores del Elche buscan su cuarta victoria consecutiva en el campo más difícil de la categoría. En el estadio del Albacete, el Carlos Belmonte, nadie ha ganado esta temporada. Esperan llevarse la palma en el Domingo de Ramos. Y miramos al cielo en este 12 de abril, sobre todo de cara al fin de semana, aunque parece que de momento se van a mantener temperaturas como las de hoy. Vicente Bordonado. Hoy ya hemos tenido una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con cielos despejados. Temperaturas diurnas similares a las de ayer, máximas que han rondado los 22-23 grados. La estabilidad atmosférica estará con nosotros por lo menos hasta el jueves de la semana que viene. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Bueno, estamos ya en la recta final de cara a la Semana Santa. Hoy han abierto esos mercadillos de palma blanca con ese olor tan característico que ha inundado las principales plazas de la ciudad y las pedanías para poder comprar esos ramos de cara a la procesión. Hasta la Plaza de Baix se ha desplazado nuestra compañera Iziar Martínez. Pues es una lástima que a través de las cámaras no se aprecie el olor que hay a palma blanca aquí en la Plaza de Baix. Porque hoy se han instalado los mercadillos de palma blanca que hacen los artesanos para dar comienzo ya a las semanas altas y lucirlas ese domingo de ramos. Hay quien prefiere las lisas porque son más tradicionales y quien las trenzadas y más elaboradas. Pero lo que nos cuentan los artesanos es que están muy satisfechos con la gran afluencia de gente que ha estado esta mañana aquí. Estas serán las palmas blancas que harán brillar Elche el domingo de ramos. Durante hoy, mañana sábado, de 9 a 9 de la noche, los licitanos pueden comprar sus palmas en los mercadillos que se han instalado en las principales plazas del municipio, como la Plaza Madrid, Barcelona, Altavix, Castilla, en el Mercado de San José, en La Hoya y Torrellano. Esta mañana ha habido una gran afluencia de gente en los puestos. Hay quienes prefieren las lisas y tradicionales y quien las más elaboradas y trabajadas. En lo que coinciden todos los licitanos y turistas es en disfrutar y reservar la tradición de lucirlas en la procesión del domingo de ramos. Nosotros compramos más de solapa, pero también la lisa para los nenes pequeños. Sí, normalmente en familia y después con amigos. Nos solemos juntar al final de la procesión los amigos a tomar algo. Siempre me ha gustado esta, nunca me ha gustado, o sea, la otra lo veo bien, pero a mí la lisa es la de toda la vida y es la que siempre me han cogido mis padres para mí y yo para mi hijo. Vale, muy bonito. Esto allí en Jerez no lo hay. Esto, vamos, yo sé que aquí uso palmera, pero esto nunca lo he visto yo y está muy bien. Para mis nietos, dos para los grandes y una chiquitina para el carrito. Ya en familia ya lo ponemos el ramo y a la procesión. Pues nada, por ver a todos los niños con la ilusión que llevan sus palmas y todo. Entre los ilicitanos se encontraba el alcalde Carlos González que ha puesto en valor el trabajo de los artesanos de Palma Blanca. Hoy lo que vemos en este mercadillo, aparte de la gran aceptación que tiene entre los ilicitanos y ilicitanas, que hay una gran afluencia, lo que vemos es esa capacidad de transformación de la Palma Blanca en auténticas obras de arte que nos llaman la atención poderosamente. Los artesanos han comenzado la venta de Palma Blanca satisfechos por la gran afluencia de gente. Muy bien, mejor de lo que esperábamos, porque no hay mucha palma este año, pero se está vendiendo bien y la gente tiene ganas de fiestas. Depende, el que es muy tradicional quiere el ISO y luego pues ahora hay una corriente que pues ya quiere más trabajado la cosa. Estamos empezando el día y tal, pero bueno, poco a poco se va animando la cosa conforme va avanzando el día. Mañana sábado también estarán instalados estos mercadillos y el mismo domingo de Ramos, de 9 a 1 de la tarde, se instalará frente a la oficina de turismo. Y es que el domingo también se podrán comprar esas palmas junto a la oficina de turismo para la procesión que comenzará a las 11 desde el paseo de la estación. Y con la procesión de las palmas, esta casa, Tele Elch, ya despliega todo el esfuerzo y dedicación para las procesiones de Semana Santa, todo para que lleguen hasta sus hogares. Además, este año apostamos por el directo y les ofreceremos la procesión de las palmas como nunca antes la habían visto, en directo desde varios puntos del recorrido. El domingo de Ramos, a partir de las 12 del mediodía, Tele Elch iniciará un programa especial desde la Plaza de Bikes con conexiones en directo desde diferentes puntos del recorrido como la Bendición de las Palmas, el paso de Jesús Triunfante por los puentes, unas imágenes que Tele Elch ofrecerá para toda la comunidad valenciana a través del Canal 8 Mediterráneo. Por la tarde comenzará el programa habitual con la retransmisión de los pasos a partir de las 8 menos 10 de la tarde. Se iniciarán las procesiones con la Samaritana, el encuentro de la agonía con la amargura, la procesión de las mantillas, el lavatorio, el exceomo, que estrenará una imagen de Pilatos y cerrará la noche el paso de la Virgen de la Palma. Esas imágenes que acaban de ver son del domingo de Ramos por la tarde del año pasado que recordarán que llovió. Y es que con las procesiones a las puertas de las parroquias preparadas para salir, los costaleros y nazarenos van a estar mirando al cielo para saber si esta semana lloverá o no. Desde Tele Elch, más que mirar al cielo, lo que hacemos es estar atentos a nuestra aplicación móvil y a nuestro hombre del tiempo, a Vicente Bordonado. Sobre todo porque se espera que pueda caer alguna gota de cara al jueves o viernes santo. Pero de momento, este domingo de Ramos, cielos despejados, ¿verdad Vicente? Para el domingo de Ramos, con una dorsal anticiclónica que nos va a aportar una masa de aire tropical continental y el viento de Poniente, se disparan las temperaturas valores por encima de los 27 grados. Cielos prácticamente despejados. Un domingo de Ramos, de verano, de manga corta, lunes, martes y miércoles santo, tendremos paso de nubosidad sobre todo de tipo alto, ambiente soleado, viento flojo de componente marítima, relativa a estabilidad atmosférica con temperaturas por encima de los 20 o 21 grados. Y entre jueves santo y viernes santo, dependiendo de donde se sitúe finalmente un embolsamiento de aire frío al oeste de la península, tendremos un mayor o menor aporte de nubosidad que incluso nos podría dejar alguna gota. Pero de momento, la primera parte de la Semana Santa marcada por la estabilidad atmosférica. Bueno, gracias Vicente. Estaremos muy atentos a todos los pronósticos en nuestra página web y también en nuestra aplicación móvil. Se lo comentábamos también al inicio de este informativo. Ya estamos oficialmente en campaña electoral. Los partidos ya pueden pedir el voto desde la pasada medianoche. De hecho, a las 12 en punto, todas las caravanas políticas se dieron cita en la estación de autobuses para la tradicional pegada de carteles. Una cita a la que no faltó Teleelch ya que iniciamos hoy una programación especial con motivo de las elecciones generales y autonómicas. Como marca la costumbre democrática y licitana la campaña electoral arrancado con la pegada de carteles en la estación de autobuses. Un espacio que han tenido que subdividir entre los eslóganes nacionales y autonómicos. Además de PSOE, PP y Ciudadanos en esta ocasión hemos visto a Podemos y Compromís por separado ya que concurren en esta ocasión en listas separadas. También Vox ha estado presente por primera vez ya que se presenta a estos comicios. Teleelch ha preparado una programación especial. Todos los días desde el próximo lunes 15 a las 10 y media de la mañana en el 101.4 de la FM se realizarán entrevistas en directo a los licitanos que están incluidos en las listas al Congreso y el Senado así como al Escorts. Asimismo tras la Semana Santa Teleelch variará su programación habitual por la noche para emitir del 23 al 25 de abril entrevistas a los cabezas de lista por la provincia al Escorts y un debate entre los cabezas de lista por Alicante al Congreso de los Diputados. Como decimos las elecciones generales comparten protagonismo con las autonómicas. De esa forma por ejemplo pudimos ver anoche al ministro astronauta Pedro Duque cabeza de lista del PSOE por la provincia al Congreso compartir pegada de carteles con el resto de licitanos candidatos tanto al Congreso como al Senado además de Al Escorts. A las 12 en punto la comitiva socialista llegó a la estación de autobuses con un claro protagonista Pedro Duque que ha hecho coincidir su primera visita a la ciudad con el inicio de la campaña electoral. Él fue el encargado de pegar los carteles del PSOE junto al candidato licitano al Congreso Alejandro Soler. Empezamos aquí en Elche en Alicante la campaña con mucha ilusión para el 28 de abril buscamos el apoyo mayoritario del pueblo de España para continuar las reformas que hemos iniciado para un país de conocimiento e innovación y donde nadie se quede atrás. Lo que espero es que tengamos una mayoría holgada una mayoría amplia porque aquí con gobernar no vale y hay un riesgo evidente de que la derecha asume. Por tanto queremos la máxima movilización de todos los ciudadanos porque sepan que este país se la está jugando. Es muy importante lo que ocurra el 28 de abril. Pablo Ruz pegó su primer cartel electoral como cabeza de lista al Senado pero con la vista puesta a las elecciones municipales de mayo. Le acompaña a Sergio Rodríguez quien va en las listas al Congreso. Porque todo el mundo sabe todos los ilicitanos sabemos cuál es la vinculación de Pablo con nuestra ciudad. El hecho de encabezar esta candidatura al Senado por Elche que no es a mí sino es a la ciudad representa el compromiso firme de Pablo Casado no solamente con la provincia de Alicante sino con la ciudad de Elche con su ciudad de adopción como él dice. Desde aquí pedimos el voto para el Partido Popular porque es el único valor seguro para que el futuro de España y el futuro de la Comunidad Valenciana esté asegurado. Cualquier otro invento cualquier otro partido será la crisis para la provincia de Alicante para la Comunidad Valenciana y para España. Por eso desde aquí como candidato al Congreso de Diputados pido el voto para el Partido Popular. A diferencia de los últimos comicios nacionales Podemos y Compromís se presentan por separado. Ningún elicitano va en las listas de la formación morada al Congreso mientras que en Compromís está Pau Ferrando y Tamara Lidón. Aquí estamos para sumar para mejorar la vida de las personas y ciertamente en Madrid también tenemos que tener un grupo propio tenemos que trabajar imparablemente para mejorar la vida de las personas aquí en Madrid en Valencia y en Europa también nos tocará hacerlo. En Ciudadanos la licitana María José Bernal estuvo arropada por el candidato local y por la portavoz de la formación naranja para pegar los carteles con la cara de Albert Rivera. Es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y creemos que nos tienen totalmente olvidados. Aquí necesitamos unas infraestructuras el eje que tienen que terminar y un montón de cosas que están pendientes que el tripartito no ha hecho nada en estos cuatro años y la verdad es que en fin el que haya alguien que represente a la ciudad de Elche creo que es importante. Vox Elche desembarcó con fuerza en el inicio de la campaña electoral en sus primeras elecciones con opciones de obtener escaños. Pascual Musica quien es consejero de Elche Club de Fútbol y es concejal popular es cabeza de lista al Senado por Vox. Es un nuevo reto político que planteamos además es la primera vez que Vox vamos a irrumpir con fuerza y creo que vamos a dar más de una gran sorpresa el próximo día 28. ¿Cuál es la estimación de voto en Elche de Vox? Pues actualmente yo no lo sé y a lo mejor lo tiene más claro pero yo le calculo mínimo de 5 a 6 mínimo 5 a 6 concejales como mínimo de ahí hacia arriba. Por primera vez las elecciones autonómicas se han adelantado y coincidirán con las generales. Es por ello que anoche también vimos a los candidatos al escorts en esa pegada de carteles reivindicando el espacio valenciano en el debate electoral. El 28 de abril los solicitanos también tendremos que elegir a un total de 35 diputados autonómicos al escorts valencianes. En el PP repite las listas autonómicas José Salas en el número 11. Tenemos la suerte y vamos a ganar las elecciones y vamos a tener en Madrid y en España a un presidente como es Pablo Casado en Valencia vamos a tener a Isabel Boni como presidenta de la Generalitat y Elche va a estar representada en todos los ámbitos de España. En las filas socialistas también repite Toñi Serna que estará también arropada por Francisco Rubio en el número 8. No estamos solamente pendientes de que seamos la primera fuerza política porque bueno tenemos que tener una mayoría importante progresista y efectivamente como decían Pedro y Alejandro pues es el momento muy crucial de que este país quiere continuar avanzando como ha hecho la comunidad que rompió esos 20 años de tradición del Partido Popular y yo creo que es un buen momento. La helicitana Marían Campello también repite las listas de Compromís van al puesto número 5. No solo lo confío sino que es necesario para esta tierra para Elche para la provincia de Alicante es decisivo que Compromís esté más fuerte que nunca en esa segunda parte del gobierno del Botanic tienen que salir muchísimas cosas adelante tenemos que seguir trabajando por la gente honrada la gente normal que cada día se levanta que se va a trabajar y que además paga sus impuestos es por esa gente por la que trabaja Compromís para que vivan tranquilos y sepan que el futuro de sus hijos está asegurado y eso solamente puede pasar si una fuerza progresista como Compromís está en el gobierno. En Podemos la helicitana Anabel Mateu aspira a conseguir un escaño sería la primera vez que la formación morada helicitana consiga un diputado autonómico. Es muy ilusionadas el 28 de abril comenzamos a escribir la historia de la gente nos jugamos ese modelo de futuro feminista y ecologista que nos merecemos y estamos con muchas ganas de comenzar esta campaña electoral. Mientras que en Ciudadanos en el puesto 3 está Emicio Tormo y en el número 9 Irene Ripoll quien también estuvo anoche en la pegada de carteles. Pegada de carteles de las elecciones generales y autonómicas pero es inevitable hacer referencia a las elecciones municipales ya que este 28 de abril servirá de primera vuelta para medir las fuerzas de los bloques de derechas e izquierdas. Es por eso que anoche pese a que el protagonismo eran los partidos nacionales no faltó ningún candidato local. Todos se apoyan ahora en las siglas de sus partidos porque saben que pueden atraer votos. Nos enfrentamos ante unas elecciones que son claves son históricas pueden suponer un antes y un después en la historia de la democracia de este país y nosotros desde Elche y un servidor encabezando la candidatura al Senado por la provincia de Alicante lo decimos alto y claro votar al Partido Popular votar a Pablo es votar al futuro es votar a la esperanza y es votar a las mejores posibilidades para esta ciudad para la ciudad de Elche porque todo el mundo sabe todos los ilicitanos sabemos cuál es la vinculación de Pablo con nuestra ciudad. El hecho de encabezar esta candidatura al Senado por Elche que no es a mí sino es a la ciudad representa el compromiso firme de Pablo Casado no solamente con la provincia de Alicante sino con la ciudad de Elche con su ciudad de adopción como él dice. Nosotros apostamos por seguir avanzando por seguir avanzando en derechos y por que el país siga progresando en un clima de convivencia y de normalidad que es lo que ha traído Pedro Sánchez y el Partido Socialista a nuestro país y después iremos a unas elecciones municipales y europeas en las que estamos convencidos de que nuestro proyecto es el proyecto que más interesa a nuestra ciudad. Podrían pasar dos cosas históricas este 28 de abril tener el primer grupo parlamentario propio del Congreso de Diputados que defienda nítidamente los intereses de los valencianos y eso solo lo podemos hacer compromiso y tener a la primera mujer presidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra política que hace de la dignidad virtud de la democracia una seña de identidad y del valor de las personas su camino a seguir con lo cual es la primera fase después nos tocará a los candidatos y candidatas municipales y saldremos igual imparables a ganar. Nos estamos jugando un país nos estamos jugando el futuro de mucha gente y bueno estamos preparados como siempre las campañas se nos dan muy bien Pablo Ulesias está muy fuerte y aquí en la Comunidad Valenciana hemos sido el motor de los avances en el país valenciano en el Acuerdo del Botanic y vamos a mostrar que estamos preparados para gobernar y a partir del 28 de abril lo vamos a demostrar. Está confirmada la presencia de Irene Montero el día 18 Pablo Ulesias vendrá a Alicante pero no a Elche. Esperamos que gracias a nuestro presidente Albert Rivera podamos conseguir que España sea realmente un país de libertad un país que responda y que respete a la Constitución y que respete por supuesto a los ciudadanos y que nos libre evidentemente de todo el yugo de los independentistas. Sabemos que lo que ocurra en las generales va a ser un reflejo más o menos o se puede trasladar a lo que puede ocurrir en las municipales así que hoy empieza también para nosotros la campaña. ¿Cuándo va a elegir Voxelche al candidato a la alcaldía? Pues eso en Madrid tendrán que decidir cuando lo hacen público yo me imagino que en breve una vez que pasen las elecciones nacionales me imagino que ya se hará público quienes somos los candidatos para los municipios. Bueno pues vamos a entrar ya en materia porque después de la pegada de cartera y los partidos ya se han echado a la calle a hacer sus propuestas. El Partido Popular ha propuesto un pacto nacional del agua para garantizar el suministro de recursos hídricos en el Camp Delch. El candidato al Congreso Sergio Rodríguez ha explicado que el proyecto contará con medidas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y a asegurar los trasvases. Los populares han incluido en su programa electoral la creación de un pacto nacional del agua que vele por el abastecimiento de recursos hídricos en el Camp Delch y la provincia. El número 3 al Congreso de los Diputados por Alicante Sergio Rodríguez ha explicado que los populares siempre han sido la voz de los regantes y por ello proponen este proyecto conjunto entre las comunidades autónomas, regantes y todos los sectores afectados. Rodríguez ha acusado al PSOE de hacer política con el agua al proponer un plan cuando ha dicho votaron en contra de que viniera. En el programa electoral del Partido Popular proponemos un pacto nacional por el agua un pacto consensuado con regantes con agricultores con los expertos y también con todos los partidos políticos. Estos señores quieren hacer de nuevo política con el agua y el Partido Popular no se lo va a permitir. Hemos sido siempre y seremos la voz de los regantes la voz del campo de Elche y no podemos permitir que estos señores ahora vengan a proponer lo que votaron en contra porque votaron en contra de traer el agua de traer futuro a la provincia de Alicante y al campo de Elche. Este Pacto Nacional por el Agua contará con medidas orientadas a mitigar los efectos del cambio climático y garantizar los trasbases para el abastecimiento de recursos hídricos a la población y al sector agrícola. Y la candidata de Ciudadanos al Congreso por la provincia de Alicante Marta Martín ha estado hoy en Elche donde se ha comprometido a proponer que se modifique el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para que haya una categoría relacionada con los oficios de bien de interés cultural donde se pueda incluir el oficio de palmerero. La candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Alicante Marta Martín ha visitado Yelche acompañada del candidato local Eduardo García Antiberos y la número 2 Eva Crisol para reunirse con la Asociación de Palmereros a Pelch. Martín ha mostrado el compromiso de Ciudadanos de proponer una modificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales e incluir la de palmerero en una nueva categoría relacionada con los oficios de bien de interés cultural. Tenemos que modificar el Catálogo Nacional de Cualificaciones a través de la Generalitat con Toni Cantó propondremos que se incorpore porque eso lo tienen que proponer las comunidades autónomas que se incorpore el oficio de palmerero que es el oficio concreto que tenemos aquí en Elche pero queremos hacer una categoría general donde se incluyan todos los oficios que estén vinculados a bienes de interés cultural protegidos. Hay más oficios de este tipo pero uno de ellos y muy importante es el oficio de palmerero que llevan reivindicándolo mucho tiempo. Martín ha destacado también la intención de llevar al Congreso la modificación del decreto del trabajo en altura. El objetivo es que los palmereros puedan trabajar con eficiencia ya que el actual decreto impide hacerlo con normalidad y se están perdiendo las palmeras. Algo que ha dicho los licitanos no pueden permitir. Y hablamos ahora de las elecciones ya las locales las que serán en mayo. El nuevo partido Contigo Elche ha dado a conocer algunos de los ejes de su programa electoral que estará coordinado por Andrés Covez quien es el presidente de la Unión de Festers del Camp Delch. Han destacado su intención de bajar impuestos una rehabilitación integral de los barrios convertir la avenida de la Libertad en un bulevar y una ruta del calzado en la calle Corredora. Contigo Elche ha marcado 20 ejes principales dentro de su programa electoral para el 26 de mayo un programa que estará coordinado por Andrés Covez presidente de la Unión de Festers del Camp Delch. Entre las actuaciones destaca la rebaja de impuestos rehabilitación integral de los barrios y convertir la avenida de la Libertad en un auténtico bulevar. Nuestra intención y que ya hay varios ingenieros de caminos trabajando en ese proyecto que os presentaremos en breve fechas el centro de la avenida de la Libertad va a ser destinado al tráfico y de esta forma vamos a poder ampliar las aceras con nuevas zonas verdes nuevos parques para niños y como ha dicho Andrés Covez va a haber más seguridad porque no van a tener que estar jugando nuestros hijos en el centro de la avenida actual centro donde está el bulevar sino que con esa ampliación de las aceras y pasando el tráfico al centro desde inicialmente el proyecto va a consistir desde el puente del ferrocarril hasta la rotonda del Aljub así también vamos a facilitar la instalación de nuevos negocios de terrazas Uno de los puntos destacados será el desbloqueo del proyecto del mercado central creando un centro histórico peatonal y una ruta del calzado en la corredera por otra parte se pondrá en marcha de un plan de recuperación de las pedanías donde invertir 8 millones de euros anuales además de potenciar la promoción turística del Che y sus tres patrimonios de la humanidad y recuperar el protagonismo de la ruta del Palmeral amb tots vosaltres espera que me prepare estaba pensando en el nombre me sabe de repente Pepe, esta niña ¿Qué hacemos con ella? ¿Que se mueve mucho? ¡Ram! ¿Eh? ¡Dale, dale, dale! Seguimos en Telenit. Les contamos que las escuelas infantiles municipales celebran su 40 aniversario. Por este motivo, el próximo 4 de mayo se han programado diversas actividades en la Esplanada del Centro de Congresos para rendir un homenaje a la labor realizada estos años. La Esplanada del Centro de Congresos acogerá el próximo 4 de mayo diversas actividades para celebrar el 40 aniversario de las escuelas infantiles municipales de la ciudad. Según la Concejal de Educación, Patricia Macías, se trata de rendir homenaje a estos años de aprendizaje y transmisión de conocimientos. Desde las 10 y media hasta la 1 y media de la mañana se realizarán talleres y juegos para los más pequeños y se repartirán 530 camisetas con el logo de las escuelas a los niños que acudan durante la mañana. Además, se celebrará una exposición fotográfica de estos 40 años en la orden tercera del 3 al 10 de mayo. Desde la Concejal de Educación lo que hemos preparado ha sido una serie de actividades conjuntamente, lógicamente, con las escuelas infantiles municipales. El día 4 de mayo de 10 y media a 1 y media habrá juegos, talleres para niños y niñas en la plaza explanada del Centro de Congresos. También se van a repartir 530 camisetas con el logo que se ha hecho de 40 años de las escuelas infantiles para repartirlas a los niños y a las niñas. Y además también va a haber una exposición fotográfica de este recorrido de 40 años de las escuelas infantiles en la Sala Orden Tercera del 3 de mayo al 10 de mayo. La policía local ha detenido a dos ladrones que entraron a robar en una frutería en la calle Mariano Benlleure. Un vecino alertó a los agentes quienes lograron arrestar a los implicados mientras cometían el delito. El miércoles cerca de las 12 de la noche la llamada de un vecino alertó a los agentes que se trasladaron a una frutería de la calle Mariano Benlleure. Dos ladrones de 43 y 45 años forzaron un panel de aluminio, accedieron al interior y manipularon la caja registradora para coger el dinero. La policía local identificó a uno de ellos que se encontraba junto al escaparate con actitud vigilante. Este avisó al compañero de la presencia policial y huyó, pero a pocos metros fue arrestado. Y esta noche en la Basílica de Santa María se está llevando a cabo el concierto del Viernes de Dolores a cargo de la Capella, el Coro Juvenil y la Escolanía del Misteri del Elche. Es el primer concierto para Javier González como mestre de capella suplente, quien ha destacado la pieza sacra Mísere, que ha interpretado con 120 voces una composición que durante siglos no salió del Vaticano. Tel Elche está grabando el concierto íntegramente para emitirlo de forma completa el sábado a las 8 de la tarde y el domingo de Ramos a las 11 menos cuarto de la mañana, justo antes de conectar en directo con la procesión de las palmas. AN Dental patrocina el deporte En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. La sexta victoria en el Carlos Belmonte bien vale una permanencia. Este domingo a las 12 regresa un clásico de segunda división con el Albacete Elche. Seis triunfos locales, cinco visitantes y cuatro empates es el balance histórico entre ambos conjuntos en tierras manchegas. Un partido apasionante a campo lleno, con más de 1.500 aficionados blanquiverdes que apoyarán a su equipo. Un Elche que busca la machada, ganar donde nadie lo ha hecho y buscar su cuarta victoria de manera consecutiva. Si hay un equipo en forma en estos momentos, es el conjunto ilicitano que puede buscar profanar el recinto manchego. Por su parte, el Albacete, tercer clasificado y a un solo punto del ascenso directo, buscará también la victoria. Partido bonito. Partido bonito para jugar, para competirle, para intentar que el Albacete pierda un día en casa. Tenemos que ir a intentarlo. Equipo muy bueno, en muy buena dinámica. Equipo muy 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 bien armado, con mucha confianza, con muy buen control pase, con mucha verticalidad, con muy buen centro. Buen equipo. Buen equipo el Albacete. Partido bonito, sobre todo bonito. Pacheta ha reconocido hoy en rueda de prensa que hay pocos motivos para cambiar el once titular, que será el mismo que jugó de inicio frente al Córdoba. Pacheta ha hecho mucho hincapié esta semana en que nadie se puede relajar, que todavía no han conseguido la permanencia. Incluso ha llegado a poner a su plantilla el ejemplo del Albacete, que a estas alturas, el año pasado, tenía los mismos puntos que el Elche. Y sin embargo, al final se salvó por la campana. La línea es muy fina, ¿no? Entre estar confiado y estar crecido. Cuando te vas cuatro dedos por encima de la hierba, te suelen dar fuerte, muy fuerte. Cuando tú estás confiado y vas con fe y estás con esa confianza que nos dan los resultados y el buen juego, que creo que estamos jugando bien, en ese aspecto veo al equipo. Intento hacerles ver hoy la clasificación, es curiosa, con el año pasado. Tenemos los mismos puntos que tenía el Albacete el año pasado, hoy. Y el descenso está a los mismos puntos que el año pasado. El Albacete se salva de última jornada de Liga. Esto es para que nos active, para que no pensamos que tengamos nada hecho, absolutamente nada. Hasta que no pasemos de 48, 49, casi llegar a los 50 puntos, no hay nada. Tenemos que seguir en esta misma línea, en el pensar ahora en el Albacete, en el pensar de entrenar mañana bien, en viajar. Y en ir al Albacete, a ganar. Hemos planteado el partido para ganar. Además de lo que hay en juego deportivamente, está el aliciente de los aficionados. El Carlos Belmonte se puede llenar y serán más de 1.500 aficionados blanquiverdes los que estén arropando al equipo. ¿Qué voy a decir? Si parece ser que van a ir, tenemos 1.200 o 1.300 vendidas, vamos a pasar de 1.500 allí, casi 2.000 ilicitanos, con el equipo 11, que va el 11. ¿Qué voy a decir? Pues que yo también estoy ilusionado. Que yo veo a este equipo y veo a mis jugadores, y le decía el otro día más a Antonio, yo veo al equipo ahora y yo estoy ilusionado. No estoy, la palabra no es orgulloso de ver lo que ves, no, no, no. Estoy ilusionado, estoy emocionado de verlo. Porque los jugadores son los únicos responsables de todo esto. Ellos. Y ellos han sido los que han enganchado a la gente. Cuando tú les das, nosotros nuestra obligación está en dar, entonces cuando damos y cuando hemos propuesto, ha sido duro, eh. A mí no se me olvida lo que hemos pasado. Y por eso sigo con el mismo mensaje e insistir en que tenemos que seguir y que no hemos hecho nada, que no lo tenemos todavía nada, que no tenemos nada asegurado. Pero es verdad que las sensaciones son las que son. Domingo a las 12, la cita Albacete y Elche se enfrentan en el Carlos Belmonte. Los manchegos son terceros en playoff y a un punto del ascenso directo, imbatidos en su estadio. Y el Elche quiere ser el primer equipo que inscriba su nombre como la escuadra que consiguió los tres puntos, es decir, la primera victoria de la temporada en este campo hasta el momento inexpugnable. Aparte de la marea frangiverde, sin duda destacable. Todos los datos los daremos el próximo lunes en A Todo Gol. Ojo con horario distinto, lunes a las 6 por las procesiones de Semana Santa que retransmitimos en directo en esta casa. Vamos a repasar la agenda deportiva del fin de semana. El ilicitano necesita empezar a sumar puntos para no complicarse más por abajo. Estará dos del descenso, mientras que el Elche-Mustan juega un partido difícil contra el Vera-Vera. Segundas, las vascas. Terceras, las ilicitanas. En la agenda deportiva del fin de semana, en tercera división, grupo número 6, el ilicitano de Sergio Pellegrin se medirá fuera de casa contra la Ceneta el sábado a partir de las 5. En Liga Nacional Juvenil, jornada número 30, dos partidos. El Elche-B jugará contra el Inter-San José-Valencia el sábado a las 5 y media, mientras que el Kelme-B recibirá en casa al Patacona el domingo a partir de las 11 y media. En segunda división femenina, grupo número 7, el Elche recibe en casa al Fundación Albacete el domingo a partir de las 11 en el 10 y borra. En fútbol sala, en la segunda división masculina, está en juego en estos momentos el partido del AXA y Taipor Elche, que está jugando fuera de casa contra el Real Betis Futsal. En segunda división femenina, en el grupo 2, el Juventud del X quiere seguir con su buena racha y se medirá el sábado a partir de las 7 contra el Hospitalet. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, jornada número 22, el Elche-Mustan, se enfrenta a la Mara Vera Vera el sábado a partir de las 6 de la tarde, donde tratarán las franjiverdes de asentarse en la tercera posición de la Liga y de dar la sorpresa. En primera división estatal, en el grupo, el vulcanizado Salverola jugará en Carrus el sábado a partir de las 7 para enfrentarse al Playa Sole Ibiza, ya con la permanencia matemáticamente conseguida. Y en Waterpolo, en segunda división nacional, en la jornada 21, el club Waterpolo Elche jugará contra el Portugalet el sábado a partir de las 5 y media en la piscina del Esperanza-Lag. Pues toda la suerte para nuestros equipos. Os recuerdo que el Elche juega el domingo a las 12. Habrá, no conectaremos con los estudios de Tele-Elche en Radio Marca, porque habrá retransmisión en directo del domingo de Ramos, de la procesión de Las Palmas. Y os recuerdo que el lunes, a todo gol, cambia su horario por las retransmisiones del lunes santo. El próximo lunes, el ato de gol será a las 6 de la tarde. Que paséis feliz fin de semana. Buenas noches. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. A las 11 menos cuarto, el próximo domingo. Y justo después conectaremos en directo con la procesión de Las Palmas del domingo de Ramos. Unas conexiones con las procesiones que también serán el domingo por la tarde. Y a partir de ahí, durante toda la Semana Santa. Con lo cual, el horario de este informativo, que presentará Izzier Martínez, va a variar durante esta Semana Santa. Hasta como siempre, toda la información en teleelche.es. Romautos. Tu concesionario Mazda en Elche. Patrocina Telenid. Nuevo Mazda 3 Just smile.